Nuestro buen amigo, compañero, director de publicaciones de La Razón, don José Antonio Ibera, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Eurico, para usted y para su magnífica compañía. Muchísimas gracias, don José Antonio. Bueno, a mí, por coger este asunto por algún sitio, me ha resultado curiosa la reacción de los señores de Esquerra, después de conocer ese auto del Supremo, donde se ciegan todas las posibilidades que podía albergar Junqueras, que es el más emblemático, el líder de los golpistas, de presentarse a las próximas elecciones del mes de mayo, o si cabe, quien sabe, si a las generales que tendrán lugar, Dios mediante en diciembre, se mantiene su inhabilitación hasta el 2031, pues los de Esquerra, pues les parece muy bien y celebran esa parte, esa pequeña parte del auto, donde el Supremo, y no es la primera vez que se dice en las últimas semanas, vuelve a recordar al Ejecutivo que tras su reforma legal y al Parlamento de Paso, teledirigido por el Poder Ejecutivo, deja inerme al Estado ante cualquier futura tentativa de golpes de Estado o de agresión contra la integridad territorial del Estado. No lo sé, esto estaría pactado, don José Antonio, entre el Gobierno y Esquerra, porque yo estoy un poco perplejo. La verdad es que todo lo que ocurre con relación a este asunto nos deja bastante perplejos. Pero bueno, yo iría al fondo a la cuestión que me parece relevante, que es que al final lo que se pretendía con toda esta reforma absolutamente descabellada era que Junqueras quedara, Junqueras y el resto de los compinches, pero particularmente Junqueras, pues que quedara eximido de toda responsabilidad y pudiera presentarse ya rápidamente a las elecciones autonómicas, a las próximas autonómicas y también, por qué no, a las generales o a las europeas o a los que fuere. Y al final, afortunadamente, el Supremo aquí, con un sentido común que me parece muy destacable, pues lo que ha hecho es alinearse con las posiciones que en su día mantuvo el propio juez Llarena cuando tuvo que reformar la petición de entrega de Poulx de Montt. Y en este sentido, pues yo creo que quedan claras varias cosas. Uno que no cabe decir que esto que ocurrió fue un mero desorden público, porque esto mueve a la risa, no puede ser un desorden público cuando unos representantes del Estado, cuando unas autoridades del Estado lo que hacen es pasarse la legislación por la entrepierna y lo que hacen es declarar nada menos que la independencia de Cataluña. Eso es un desorden público. Evidentemente no es un desorden público. Por tanto, si se ha suprimido la excedición, pues muy bien, esto es lo que ha decidido el Gobierno. Y en ese sentido, en el sentido de esto que decía usted, pues tiene mucho sentido. Y claro, igual es que lo tienen pactado, porque si vuelven mañana a cometer el mismo delito, no va a ser un desorden público, porque no lo puede ser, no va a ser una excedición. Entonces, ¿qué es? Bueno, será lo que ha quedado, que es una desobediencia, lo cual mueve la risa, ¿no? Que sea una desobediencia y que sea, en este caso, afortunadamente, el Supremo, como antes el juez Llarena, pues lo que ha entendido es que no se puede decir que sea una malversación light, sino que es una malversación, por supuesto, agravada de las duras, de las grandes, no porque se hayan llevado el dinero a su casa, sino porque efectivamente el dinero, ellos se han apropiado de un dinero que no era de ellos y lo han destinado a un fin ilícito, como era un referéndum que es ilegal. Por tanto, bueno, pues al final el señor Junqueras, pues como la agenda 2030, no va a poder presentarse hasta unas elecciones, en principio, en principio, desde cuando, que el gobierno y la izquierda no hagan más movimientos, que ya veremos hasta dónde llega la procacidad que tienen estos participantes en ese entramado, pues para hacer aquello que consideran oportuno, con tal de, por una parte, para el presidente del gobierno y para el gobierno, de seguir gobernando sin ningún problema y por la otra parte, pues para poder volver a reincidir cuando lo consideren oportuno. Aprovecho que estás conectado, José Antonio, aquí lo trataremos en la mesa a partir de la segunda mitad del programa, pero para preguntarte tu opinión acerca de esa manifestación, de esa gran manifestación que tuvo lugar ayer en Madrid, en presunta defensa de la sanidad pública, pero que no es más que, bueno, pues la constatación, again and again and again, de la rabia, de la impotencia, de la izquierda y de la extrema izquierda madrileña, y bueno, por ende del resto del Estado, de que como no pueden ganar, en concreto en Madrid, les es absolutamente imposible ganar por las urnas a Isabel Díaz Ayuso, pues bueno, pues le van a coger el gustillo a salir todos los domingos, o un domingo de cada dos, no sea que se maten, o sea un sobresfuerzo para ellos, a protestar y a chillar en defensa de una sanidad pública que muchos de ellos, los más destacados representantes de estas corrientes políticas y de otros gremios no utilizan porque están forradísimos de pasta. Esta mañana les contestaba Isabel Díaz Ayuso de forma muy contundente desde Israel. ¿Realmente está tan mal la sanidad madrileña como para justificar movilizaciones como la de ayer? Bueno, ya sabemos porque se sabe que la sanidad de Madrid no está peor que la del resto de España y en muchas ocasiones está bastante mejor, por ejemplo en listas de espera y tantas otras cosas. Está mucho mejor que las otras muchas autonomías, lo que pasa es que donde gobierna la señora Ayuso es en Madrid y como ellos quieren ir contra Ayuso y contra el PP, pero particularmente contra Ayuso por la vía que sea, pues bueno, todo vale, ¿no? Y ahí están esas alianzas, fíjese el ridículo de la delegación del gobierno, que por cierto se dice que la delegada del gobierno en Madrid podría ser la próxima ministra de Sanidad, ¿no? Pues bueno, la delegación del gobierno lo que dice es que fueron 250.000 personas cuando resulta que en la anterior manifestación de todas las personas que salieron a la calle contra el gobierno socialista por todo el tema de la sedición y la malversación, etcétera, que era más o menos, yo diría que era más, porque las calles colindantes estaban más llenas, ¿no? Pero en aquel entonces dijeron que eran 30.000, ¿no? Bueno, que aquí uno dice lo que quiere, cuando le parece, se inventa las cifras, no hay ningún tipo de rigor en los análisis ni en nada y lo único que vale es efectivamente hacer todo lo que sea, dando bocadillos, trayendo a la gente no solamente de Madrid, sino de cualquier sitio. Y por supuesto que todos los que estaban ahí, como bien sabemos, eran una minoría los que pertenecían al sector de la sanidad, porque todos los demás eran agraciados del ámbito de la política, del sindicalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se ve la incidencia real de la huelga, hoy hemos visto los datos de hoy de la huelga, no ha llegado al 2%. Es decir, es una cifra absolutamente ridícula las personas del colectivo de sanitarios y de médicos de la Comunidad de Madrid que están siguiendo esta huelga. Que en cualquier caso, y como usted bien sabe, don Neurico, no le van a poner fin hasta que no pasen las elecciones, porque la Comunidad de Madrid ya ha hecho intentos de ceder en determinadas cuestiones y ellos lo que hacen es que cada vez que la Comunidad de Madrid cede, suben el listón de sus reivindicaciones. Porque pase lo que pase, ellos no quieren poner fin a esta huelga. Y por tanto, bueno, pues los vamos a tener aquí entretenidos y nos van a entretener a todos de aquí hasta el próximo 28 de mayo. Don José Antonio Ibera, director de Publicaciones de La Razón, que me alegro mucho. Muchísimas gracias por habernos acompañado, como cada lunes a esta hora. Cuídese y le envío un abrazo. Lo mismo para usted y para todos sus contras tuyos. Muy buenas noches. Gracias, José Antonio Ibera.